no puedo no caer no no hazlo tu mia quita las manos que animada te has despertao oye mia comparte un poquito de ese pie asi no es cuchilla hola cuchilla que tal que soy hasta el bebe asi habla tu bebe si si habla bebe tiene una voz de pito que es el bebe otra maneta se da la vuelta para coger al bebe y más hueca hoy sí muere el seta esto es el seta que es así poquito rara y muere el balal avalar piñonceta y muere el pelopatos que... 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 se pelopatos madre mía lo que habla mi hermana no se calla de primera hora de la mañana vaya tu rita este es muy bonito me lo quiero que lo pruebo a ver que te parece vale y si le pones este que yo creo que le va a venir mejor cual quieres marty este o ese este no ese otro día ven ahora martina esta era una época en la de no me quiero peinar quiero que me pongas esto quiero que no me pongas esto quiero que no me pongas esto quiero ponerme estos zapatos quiero que no me pongas estos zapatos vestirla es una verdadera odisea que tal martinas que lo he quitado dos este es un chufletilla mira o sea que martina tía de dos años no me peto mucho que dos años dos años talla noventa y ocho centímetros me peto mucho y no le vale pero porque es larga la tía es que es muy larga si 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 ay que tienes aquí que sandalias quieres marty las de mariposas vamos martina la manita venga vámonos gorda se me ha olvidado la cámara mamá me va a matar así que me toca grabar con el móvil vale tú no le digas nada no pasa nada ya tú dices que no pasa nada pero a ver que me dice ella si venga bueno vamos a comprar aquí los dos y vamos a colocar a pan vamos a pan entre otras cosas para vamos a comer carne guisada con patatas ha dicho Tamara si patatas si que le voy a poner una patata de comer además hace un día espectacular eh Martina hace calor si yo hacía calor mucho calor mucho calor y se está muy muy bien hacía tiempo que no tenía un ratito solo yo aquí y 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 Martina que me decías que le pasa al pantalón de papa eh que se ha roto donde se ha roto háblame aquí aquí no que no es que se haya roto que es que es corto y y ya estamos casi para entrar en el en el supermercado suelo recordar ay ay donde vas suelo recordar siempre todo lo que me dice Tamara pero no me la apunto osea si se me olvida algo me toca volver a bajar así que venga sube venga sube ah ay enorme así que así que nada vamos a ver que tal se nos da o pan 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 no se pero hemos hecho una parada en el baño verdad y 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 No, 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 no. No me acuerdo que me ha dicho mamá, ¿tú lo sabes? Sí. No, 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 no. Vamos a comprar la carne, así que poco ajetreo y luego quiero ir al chino para comprar pan en el chino. ¡Fua! Pues ahora acabamos de salir a la carnicería, había un montonazo de gente, hemos tardado un montón. Y vamos a ir a pañaitos ya para la hora de comer, ¿eh? Ya vamos un poquito cortitos. Voy a... ¡Eh! Martina, despacito. Así que voy a subir la compra a casa Y ahora bajo y compro el pan Te ayudo a ser en la cama Me levanto Subo la persiana Martina entra a la habitación Causa sensación De la gana No digas nada de pilla pilla No vas a decir Hola las cutillas Hola cutillas Hola cutillas Vamos a hacer un canal Y esta papadado Y me loco de las dos Paso con arroz Y papá Y este está suyuyos ¿Qué cosito? ¿Quién dorme en esta cama Martina? No sé A mi Mola esto es No ve la cara No ve la cara Y voy a hacer la cara Porque voy a hacer la cara Porque voy a hacer la cara Un happy yuyo Que me he cantado Y esa me he cantado Mi caja no es Y mi uno no lo quiero Martina Uy Tienes que decir cosas con sentido Bueno os explico como estoy haciendo el sofrito He echado un chorrito de aceite de oliva He puesto a sofreír lo que es una cebolla y media Porque voy a hacer un kilo de carne de magro Y más o menos lo tengo ya calculado así Cinco dientes de ajo Como unas diez zanahorias baby Ya sabéis que son chiquititas Caldo de carne Y me falta un chorrito de vino blanco ¿Vale? Así que aquí Bueno y le he echado también Hierbas Provenza Que le dan un sabor muy rico Tengo que hacer la carne Que es carne de magro Que la verdad es que es muy tierna Y se hace muy bien Y Martina se la come genial Porque si es carne de ternera Le cuesta más comérsela Y luego aquí tengo patatas Que me ha pelado Jonathan Porque yo soy malísima pelando patatas Y las voy a freír un poquito Y luego las voy a echar Junto con la salsa y la carne Para que coja el saborcito de la salsa Dos Y tres Tres Cuatro ¿Cómo es Martín? Cinco Seis ¡Mucho fletillas! El otro día nos pasó algo súper gracioso Y es que era el cumpleaños de mi tía Y entonces dijimos a Martina Que le mandase un audio Bueno nosotros le ponemos el audio en el teléfono Para que ella hable Y le dijimos que le cantase el cumpleaños feliz Nosotros pensando que lo iba a cantar Pues normal Cumpleaños, feliz, ¿no? Y nuestra sorpresa fue Cuando de repente se lo empezó a cantar En inglés En inglés Porque obviamente pues ella todavía No sabe bien hablar español Y imaginaros en inglés Y nos quedamos súper sorprendidísimos Porque claro Nosotros no se lo habíamos enseñado Ella ve el YouTube kit Ve los dibujos en inglés Pero no se lo enseñamos nosotros a posta Happy birthday No Ah, ¿no? ¿No es así? Elsa A ver Igual que Elsa la canta en inglés Porque claro Como ella lo suele ver en inglés Let it go Let it go Let it go Así hace Elsa Sí, así Gorda Que te da la vuelta Y estás casi fuera de la De la alfombra Estaba explicando antes Sí Que nosotros Sin decirle nada a Martina Ni hablarle en inglés Ni nada Está empezando a decir cositas en inglés Sí Como Bye bye Hello Come on Alguna vez ha dicho otra cosa Y lo mejor es que lo tienen como Como el concepto O sea Sí, tiene el concepto Está escuchando decir a lo mejor Martina, di bye bye Claro, es fácil para ella decir Pues bye bye, ¿sabes? Lo he dicho ya Pero si es el irse con el bye bye Lo ha dicho El come on con el vamos Sí, sí Ha sido He ido a base de ver los dibujos En inglés desde pequeño Yo se los ponía en inglés ¿Recuerdas que tú decías? ¿Pero para qué se los pones bien en inglés? Porque esto Si no entiende el español Va a hablar en inglés Y bueno La verdad es que ahora tampoco Lo entendemos mucho Ni en español Ni en inglés Pero le va a venir bien Porque como va a un colegio bilingüe Por lo menos le va a sonar ¿Sabes? No es que le va a sonar Súper extraño Martina Martina Ojalá pudieses Ojalá supiese súper bien inglés Ya Y yo Y hablarle siempre en inglés Y que Yo solo sé cuatro idiomas Y ningún inglés Y bueno Ahora vamos a comer Sí Jonathan se va a ir a trabajar ¿Dónde está atado? Aquí La manita ¿Hacemos el cura esa linda? Sí Venga A ver Cura sanita Curo de rana Si no se te cura hoy Se te curará mañana ¿Mejor? ¿Sí? Pues ya está la comida hecha Bien Y Mientras que vemos Pocahontas Dos ¿Estás viendo Pocahontas? Venga Marti Que nos vamos a dormir a siesta No mamá Sí No no Un ratito Dormir la siesta ¿Qué te pasa mía? Tienes ganas ya de siesta Corazón Te ha hecho sueño Mi vida Por fin Estos bichejos Están Dormiditas Aquí A mi izquierda Tengo a una Y a mi derecha Tengo a otra Vosotras No veis nada Pero Pero Os tendréis que fiar Están dormiditas Y por fin Yo puedo descansar un poco Os a Os a Os a Os a Bueno, mucho fletillas, como habéis visto, Mía y Martina están dormidas las siestas, se han quedado dormiditas las dos en la camita, y bueno, ya me he vestido y todo el rollo, como habéis visto, me he estado maquillando, y voy a elegir la ropa para que se pongan esta tarde, creo que hace muy, 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 muy buen tiempo, o demasiado, hace bastante calor parece, están las niñas jugando en el parque y están todas en manga corta, así que creo que les voy a poner algo fresquito. A Mía le voy a poner este mono de aquí, que es súper fresquito y muy chulo, era de cuando Martina era bebé, con esta diademita, que venía a juego, y a Martín le voy a poner esta camiseta, es muy parecida a la que llevo yo, así con parches, estos vaqueritos cortos, que tienen así como loritos y tal, súper chulos, y estas sandalias. Vamos a ir a despertarlas, a ver... Martín, estás sudando mi amor, estás sudando, mi vida, ¡Mía! ¡Ay, me he vuelvo a dormir mamá! ¡Mi amor! ¡Ay, la babita que se te cae! ¿Nos vamos? Hola, mía, ¿qué pasa? ¡Ay, qué sueño! Venga, chicas, que nos tenemos que ir, Dios nos va a hacer tarde. Bueno, cochofletillas, voy a ir un momento al banco, porque ya sabéis, las que me conocéis de hace mucho tiempo, que yo siempre voy sin dinero suelto por la vida, y no puede ser, y aparte de todo eso, tengo que ir a comprar verduras, porque mañana, mía, hoy por cierto, mi niña hace seis meses, meses hace ya mi niña, cochofletillas, o sea, medio año, medio año que me... A estas horas he estado ya sufriendo en el hospital, muy fuerte, cochofletillas, o sea, muy fuerte, qué rápido pasa el tiempo, disfrutar de cada momento del embarazo, de la maternidad, porque es que el tiempo cuando son así de pequeñitos pasa volado, de verdad, o sea, no te das cuenta. Pues eso, hoy hace seis meses, mía, y mañana vamos a empezar con la alimentación complementaria. Sé que la alimentación complementaria la puedes empezar a los cinco meses, a los cinco meses y medio, a los cuatro meses, a los seis meses, cuando tú quieras. Yo la voy a empezar a los seis meses y un día. Estas son unas palabras que quiero dedicar a todas las madres alfa, a todas las madres aquellas que se creen pluscuam perfectamente perfectas, que se creen las más madrazas y las mejores madres del mundo, por favor, vamos a dejar de juzgarnos las unas a las otras. Vamos a dejar que cada madre haga lo mejor y lo que considere mejor para sus hijos. Basta ya de que si das biberón porque das biberón, si das lactancia materna porque das lactancia materna, que si das BLV porque das BLV, que si haces colecho porque haces colecho. Por favor, vamos a dejar a cada madre actuar de la mejor forma que cree ella, que es la mejor para sus hijos. Puede que yo esté a favor de unas cosas o que piense que es mejor unas cosas que otras, pero ¿quién soy yo para coger y decirle a una madre que no lo haga, que lo está haciendo mal, que qué clase de madre es o juzgarla? Es que no soy nadie. Así que por favor, vamos a ser un poco empáticos, vamos a ser un poco, no sé, unas personas con cuatro dedos de cabeza que somos madres y cada una sabemos lo que nos duele nuestros hijos y lo que nos duele que se metan en temas relacionados con la crianza de los niños. Vamos a dejar que cada madre haga lo que crea o considere mejor que es para sus hijos. Ya no hablo por mí, que bueno, que yo ya pues, con esto de la libertad de expresión, pues como que los personajes públicos o youtubers o como me queráis considerar, parece que somos la diana fácil para, o el blanco fácil para bombardear y para decir lo que nos salga de las narices. Pero bueno, ya es por las madres que a lo mejor, porque a ver, está bien que se dé consejos en plan de buena fe decir, mira Tamara, pues creo que esto puedes hacerlo así, que... vale. Yo, consejos con buena fe, consejos pues que crea que van a aportar algo, genial. Y creo que nos viene bien a todas, pero ya, o sea, esos típicos comentarios que no aconsejan, sino que juzgan o que incluso insultan o que... Hay formas y formas de decir las cosas, pues creo que no, que no son bienvenidas esas madrazas que todo lo hacen bien, que son súper perfectas y que nada hacen mal. No queremos eso. Nosotros queremos malas madres. Madres que hacemos lo que consideramos mejor con nuestros hijos, pero siempre desde el corazón y sin juzgar a nadie. Esas son las que queremos las cutillas así. Así que sí, si me queréis considerar mala madre porque hago colecho, pues soy mala madre, que si me queréis considerar que soy mala madre porque cojo a mi hija cada vez que llora o porque le dejo a Martina jugar con Mía. Que madre mía, no vaya a ser que Martina pueda matar a Mía de una vez que juegue. Hay cosas que rozan lo ridículo, de verdad, chupetillas os lo digo. Que me decía que era mala madre porque no dejaba a Martina ser como ella quería, o sea, porque le estaba haciendo una coleta y Martina no quería hacerse una coleta, era mala madre porque estoy cogiendo a mi hija y no la respeto, o sea, no respeto a mi hija, ¿sabes? Por hacerle una coleta o por cepillarle yo los dientes. Si dejo yo a Martina que se cepille ya sola los dientes, lo que va a hacer es no cepillárselos bien, sino guarrear con el cepillo de dientes. Pues no, soy mala madre, chupetillas. Siempre por una cosa o por otra. Cuando Martina, que me veis diariamente, sabéis que está en una fase, actualmente está en una fase en la que no se quiere hacer coletas, no se quiere poner la ropa, todo le aprieta, nada le gusta, se quiere poner lo que ella quiera y no puede ser tampoco así. Niña tan bonita, que hace hoy seis meses. Ay, mi regalito. Si quiere mucho a su hermana. A ver, no lo tires para el suelo, ¿eh? Ah, eso vas a enseñar a mía. Mala caería, culopala y mala bujar, nene. Hoy hace calor. ¿Qué hace calor? ¿Hace calor? Sí. A ver, cogera de ahí. Pero la bolsa déjamela, que si no luego no sabemos dónde llevarlo. Esto va a ver. Toma. Y esto. Y esto. ¿Y qué más? No más. Ahí hay una botellita de agua. Toma. Y nosotras aquí a tomar el airecito fresquito, ¿verdad? Miren qué caras pone porque le da asco tocar la arena a la tía. Pues nada, Cucholet, ya se ha traído un ratito aquí a Martina al parque, la pobre que quería bajar al parque. Y es que no es de casa, estaba, o sea, dando la solana increíble. Le he dicho, vamos a un parque que haya sombra porque si no la niña se me va a derretir. Y nada, estamos aquí. Se quería bajar el cubo y la pala, así que está en el arenero. Y mía aquí, comiéndose a su muñeco. ¿Verdad, gorda? Mirad cómo va Martina. Llena de barro, desde la cabeza hasta los pies y por la cara. Se lo está pasando fenomenal, pero va la tía, se echa un cuadro. Y guarreando con la tierra que vamos. ¿Es para mí? ¡Uy, qué rico! Ay, madre mía, mirad. Enseñale las cotillas cómo tiene la cara de tierra. ¡El monstruo del pantano! De verdad, cuchoblerías, que me sorprende muchísimo lo sociable que es Martina. Siempre con todos los niños. Que, bueno, ella nunca ha ido a la guardería ni nada. Pero vamos, que es que no le hace ningún tipo de falta para relacionarse con los niños. O sea, la veo súper extrovertida y siempre haciendo amiguitos. Allá donde va, siempre tiene amiguitos. Es más maja, mi niña. Martina, ¿vamos yo a casa? Mirad. Y mala papá, mala papá. Sí, ahora viene papá de trabajar. Mirad. Tierra. Barro por la cara. Bueno, las manos te las acabo de limpiar en la fuente, pero mirad. Barro en la cara. Mirad cómo lleva la camiseta. Madre mía. Así. Y el zapato. Un zapato, ¿verdad, hija? Y el zapato. ¿Y tú? O sea, os la habéis pasado genial, ¿verdad? Sí. ¿Te lo has pasado muy bien con las nenas? Yo no he dejado una nena de patinas y mando a casa. ¿Te lo has pasado genial? Y mando a casa. O sea, cuanto más revolcarte por el barro, mejor te lo has pasado, ¿a que sí? ¿Verdad? Pues nada, cuchufletillas, he llamado a Jonathan. A Jonathan le he dicho que estaba aquí en el parque y que Martina había, vamos, que estaba llena de barro desde la coronilla de la cabeza hasta la punta de las uñas. Así que le he dicho que trajese la verduras y eso que necesitaba de camino a casa y me ha dicho que sí, que no hay ningún problema porque esta niña está para meterla directamente en la lavadora con todo. O sea, así, meterla a partir así, plan. Mira que últimamente las baño juntas, pero hoy no porque es que está llena de arena, llena de tierra, llena de barro y de todo, así que como que no. Como que hoy mejor de una en una. Aquí esperando a la Tati. ¿Eh? Me quito el ojo. Hoy se la ha portado a mi Martín. ¿Mía verdad que te he dejado? A ver. ¿Qué tienes en el ojo? Barro. ¿Tienes barro, a ver? ¿Tienes barro, hija? Ahora te lo quito en casa, ¿vale? No. Ahora hay que bañarse. No, no quiero. ¿No quieres bañarte y quieres estar así de guarro? No, Martín, hay que bañarse, corazón, ¿eh? No, no. Vamos a casa. ¿Vasamos a casa? Sí, bueno, está. Actual. Y no, no mira. Y saco paques. ¿Te has metido en un charco? No, un paques. Me ha matado. Te quiero. Qué morro, qué envidia me dais. Me quiero bañar. Sí que estamos, con nuestros panitos y nuestras cosas. Jenny acaba de trabajar y mirar. Bañándome con Mia. Y aquí está mi niña, me ha quedado bañada ya. Me ha asustado. ¿Te has asustado? Bueno, pues ya la he bañado a mi gordita y está aquí jugando un ratito antes de cenar, ¿verdad? Sí. ¿Van a comer pollitos? No, hoy no hay pollito para cenar, mi amor. Osos. No. Hoy hay puré de verdurita con pescado. ¡Pescado! ¡Sí, sí! ¡Y a mí, a mí! ¡Ay, pobrecita! Somos muy malos. Somos malos padres. Llévalo a dormir. Como veis, muchos de días me he dado una ducha. Acabo de salir. Y me he quedado como nueva, de verdad. O sea, la necesitaba, ¿eh? La necesitaba. Es que te quedas como nueva, una ducha después de todo el día es como... Te quedas en plan para cenar y irte a dormir. Pero no, tengo que editar.